¿Qué es la Artigas? Esa pregunta es muy importante porque lo que queremos para Artigas, ¿queremos quedar olvidados o queremos ser referencia? Tenemos que, nuestra mente tiene que empezar a cambiar porque nosotros tenemos que ser referencia. Artigas, ¿no? Sí. Entre las cosas que hemos estudiado hay formas de poner a un determinado sitio que así se lo plantea en el contexto regional para competir de igual a igual. Y por eso mi frase es, el poder está en la mente. Si nosotros le inculcamos a la gente de que somos el último orejón del tarro, probablemente uno esté predestinado a sufrir y no salir adelante. Y lo hemos escuchado en medios de comunicación importante de la ciudad y también lo hemos escuchado como excusa de la clase política para no hacer ciertas cosas. Incluso cuando se intenta industrializarse, dice, no, ¿por qué vamos a hacer esto? Que Estados Unidos lo puede hacer mejor o ¿para qué vamos a hacer lo otro? Que China tiene más mano de obra. Y en realidad nunca damos el paso. En materia de turismo, todavía no hemos entendido eso. A mí me dicen, che, ¿cómo embró más con turismo, no? La gente que me conoce, ¿no? Sí, sí. En una buena. Y me dicen, me preguntan dos cosas. Si lo único que sé es de turismo y si realmente creo que Artigas tiene potencial para desarrollarse turísticamente. Yo, como político, que me toca, me suena hasta raro porque no me veo así, pero como candidato a la Junta no puedo estar hablando de cualquier cosa y prometiendo cualquier cosa porque me estoy mintiendo a mí y yo entré en esto para seguir manteniendo el cariño que tengo de mis amigos. Entonces mentir no está en los planes. Decir cualquier cosa para llegar al cargo no es de mi interés. Entonces hablo de lo que sé porque además entiendo que el turismo es lo que le hace falta a Artigas porque el turismo tiene que ver con un dulce casero, con la cría de una oveja, un chancho, con el que se monta caballo, entonces con cosas que tienen que ver a la idiosincrasia nuestra y a lo que tenemos en definitiva. Entonces abarca un montón de aspectos y esta actividad puede generar el ingreso a un montón de empresas que nada tienen que ver con el turismo. Entonces por eso hablo de turismo porque después el desparramo va a llegar a si realmente tenemos chance de hacer algo por los votos que tengamos va a llegar solo. Y lo otro es si Artigas tiene potencial. Yo siempre le digo Las Vegas era un desierto al que nadie quería ir y hoy es una de las ciudades más imponentes con una actividad nocturna, incluso tiene un eslogan de los más famosos que es lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Entonces cualquier lugar del planeta, incluso la luna hoy es un destino turístico, hay gente pagando para ir en un cohete a la luna, cualquier lugar que se proponga desarrollar esta industria que es multimillonaria, que compite con la industria automotriz, que en Uruguay compite con la ganadería, puede desarrollarse. Lo que tiene que haber es gente condicionada mentalmente para que las cosas sucedan. y evidentemente de que tiene que haber inversión porque le pasó a México. Cancún hoy es uno de los máximos exponentes en materia de destinos turísticos, pero surgió porque el DF estaba colapsado con la cantidad de gente que llegaba, entonces decidieron enviar la gente a la otra punta de México y desarrollaron por gusto un destino que hoy es uno de los élites a nivel mundial. Entonces la situación es, ¿queremos generar empleo, queremos generar desarrollo, queremos que la economía se movilice? Bueno, el turismo es una gran oportunidad. Entonces tal vez no tenemos que pensar en que la Intendencia es el único lugar donde puede trabajar un artiguense y no tenemos que gastar toda la plata en eso, sino una Intendencia que maneja 42 millones de dólares de presupuesto por año puede tranquilamente destinar 4 o 5 para dar el primer paso, ya sea en un complejo termal o en un montón de otras posibilidades que yo creo que se pueden desarrollar. Si existe el interés real y el convencimiento real de la clase política para invertir en una actividad que nos puede cambiar definitivamente en la forma de vivir. Es increíble de pensar que es el departamento triple frontera que tiene vínculo directo con Argentina, vínculo directo con Brasil y no pensemos en desarrollarnos por ahí. Tenemos un corredor turístico, literalmente uno de los más bonitos porque tenemos el río Uruguay ahí, en Bella Unión, tenemos aquí esta llegada a 700 kilómetros de Puerto Alegre, o sea, tenemos como la piedra preciosa es lo más grande que tenemos, digamos así, y hay un potencial tremendo. Pensando en Bella Unión, pensando en Artigas, pensando en el departamento como todo, tu punto de vista principal, dónde y por qué la clase política tiene que ponerse en común acuerdo allí en la Junta y ahí en la Intendencia. Sí, yo pregono por la unidad, ¿no? Nadie puede hacer solo el desarrollo de un fenómeno social tan importante como podría llegar a ser el turismo acá, solo no se construye nada. Yo siempre digo que Artigas, viste, que hasta el COVID demoró 40 días en llegar a Artigas después que entró el Uruguay. Entonces nosotros hacemos que las cosas sean lentas porque nosotros no tomamos conciencia. Ojalá que una lista como esta, que es la lista 25, que pregona por una industria nueva para Artigas como es el turismo, sea entendida por la gente. A veces, en general, como la gente no estudia turismo, no se dan los liceos, tenés que orientarte vos por voluntad propia, cuesta entender de qué se trata el turismo. Y el turismo no es ni un hotel cinco estrellas, ni tampoco un complejo termal. No necesitamos empezar por ahí. Tenemos muchas otras posibilidades. La globalización ha pasado por el mundo y por el Uruguay y ha generado con que hoy uno tome en Artigas un vino chileno, como un queso de Colonia. Y, sin embargo, Artigas no sabe enviar su mercadería al mundo, ni desde el interior llegan los productos que se hacen a venderse a la capital. La gente que vive en Estiva, en Guayubira, etc., trae su producción a la ciudad, llega a la feria y da vuelta para atrás con la mercadería porque muchas veces no logra venderlo. Entonces, el flujo económico que podría inyectarse con esta actividad podría ser... va a ser gracias a esta lista, o tal vez no, tal vez dentro de unos meses o tal vez dentro de unos años, y tal vez yo no tenga nada que ver con eso, pero va a ser, porque tarde o temprano esto nos va a alcanzar. Ojalá que sea temprano. Hablábamos el otro día con el senador Tabaré Viera, programa que va a ser emitido ahora el próximo miércoles, con respecto a lo que tú manifestaste recién. No por qué tiene que ser generadora de empleo la Intendencia, sino que tiene que ser generadora de oportunidades para su departamento. Tú estás apoyando a la candidatura de Renato Zambucetti a la Intendencia. Sí, Renato, ojalá le pueda ir muy bien, porque con Renato congeniamos mucho la nueva forma de invertir el dinero de la Intendencia para generar nuevos agentes de desarrollo y que, en definitiva, la gente no tenga que ir solo a la Intendencia a golpear una puerta e incluso con una bandera en el lomo para ver si le dan este corte. Y, en definitiva, bueno, que nosotros manejemos otras oportunidades. Una va a ser esta. Y, bueno, va a depender de lo que quieran los artiguenses. Qué lindo lo del Partido Colorado. Cabe destacar, vos estás apoyando a Renato Zambucetti, pero tiene la única mujer candidata también por Artigas, dentro de los ocho, la única. También marca una diferencia también del Partido Colorado, partidos que tienen muchísima historia, ¿no? Sí, el partido se está renovando. Después de mucha autocrítica, incluso yo cuando decidí tomar este paso, hablé con Renato y también vi el panorama de la otra barra que es liderada por Cecilia. Y también tuvimos la salida, el filtro que tienen los malos momentos y quedó una gente que, bueno, yo por eso también me junté con Renato. Y la oportunidad de construir desde el conocimiento. Y si no sé, no lo puedo hablar a la gente de cosas que incluso no atañen a la actividad de un edil. Entonces, ese compromiso con lo que uno dice para que después, dada el momento de estar allí, uno no tenga que andar escondiéndose. Y si no, muy por el contrario, estar en contacto con la realidad y salir atrás. Y poder construir esa red que, en definitiva, tiene que ver con que la gente se pueda unir y generar una economía de escala, trabajando todos juntos y con conciencia de que, es lo que te decía hoy, el poder de la mente. Empezar a convenzarnos de que nosotros podemos cambiar la situación. Lance, el edil cumple un papel importantísimo, ¿no? No solo el papel de contralor, ¿no? También poder... De todo lo que venimos compartiendo en los informativos de Canal 3, el Info 3, dice eso, ¿no? Que en este último periodo no se trabajó como se debería trabajar en la Junta Departamental, ¿no? En, me saco la camiseta y la peleo por mi departamento. Esa... Yo ya le dije a la gente que me rodea y que me quiere que no me puedo apartar de eso. Sí, llego a tener la posibilidad de estar allí. Entiendo que la Junta se ha desvirtuado y lo que sale a la prensa no hace a lo que yo entiendo por actividad de un edil, que es en definitiva estar proponiendo y legislando de alguna manera para que los que tienen el deseo de salir adelante lo puedan hacer y que el departamento se convierta en una zona atractiva para la inversión, para que aquí llegue el conocimiento, para que el dinero que muchas veces está ahí se logre captar y queda acá y no de vuelta para atrás. Entonces, el trabajo que yo quisiera para la Junta Departamental de Artigas, nada tiene que ver con discutir los colores y ideas partidarias, sino intereses comunes del departamento. Lance, no puedo dejar pasar por alto la importancia que tiene el carnaval para nuestro departamento, pero no solo el carnaval, ya lo destacaste claramente, pero es importante lo de febrero, lo de carnaval. Sí, creo que la Intendencia tiene, la Dirección de Turismo tiene un trabajo muy importante a desarrollar porque lamentablemente el carnaval puede aportar muchísimo más, las escuelas están haciendo el esfuerzo de entenderlo, nosotros hemos tenido reuniones donde hemos participado con las escuelas, ellos están entendiendo de que hay que extender esa temporada de tres días y tienen condiciones de hacerlo, pero hay una cosa que hemos dicho siempre y tratado de charlarlo, aunque a veces no nos abran las puertas, de que hay que generar un calendario y de que Artigas no tiene que esperar todo el año para llegar a febrero y tener carnaval, sino que tiene las condiciones para generar lo que nosotros en turismo llamamos acontecimientos programados, que en el común de la gente le dice eventos, entonces el deporte de los motores, del pedal, el canotaje, el ciclismo, el turismo rural, el ecoturismo, nos pueden llevar a diseñar un cronograma para todo el año y extender esta actividad para que todos los meses Artigas tenga un evento importante, yo sueño también con que la piedra se convierta también en un exponente principal, decíamos Las Vegas, ciudad de las luces, uno va y ve luces por todos lados, acá es la capital de las piedras preciosas y uno llega a Artigas y no las ve a las piedras, entonces cuando se construye una plaza se hace con cubiertas recicladas, con palo, con cemento y la piedra no está, creo que Cuaraí que es del otro lado que supuestamente no tendría cantera, si bien en un momento hubo alguna clandestina, ellos tienen construcción, ornamentación con esto que es tan atractivo para el visitante, entonces la forma de hacer las cosas, de proyectarnos para convertirnos en definitiva, convertirnos en algo atractivo para la inversión y para el turismo, tiene que ver con cambiar la cabeza y ver las cosas desde el ángulo de quien nos mira de afuera. Realmente es interesantísimo el poder que tiene el turismo, porque realmente es poder, poder para poder, poder valga la redundancia, para poder cambiar la realidad de tu departamento. Claro, te contaba, charlábamos recién del proyecto este de concientización turística que tiene Rivera, que es una cosa que es reciente para ellos y decíamos como el Valle del Lunarejo, por ejemplo, recibe 200 personas por fin de semana, que tal vez es el número que maneja una agencia o yo que tengo mi emprendimiento en el mes. Entonces nosotros tenemos a Rincón de Franquía ahí, en Bella Unión, y no hace parte de este corredor ecológico que puede vincular al Cuarein también. Entonces, en el momento en que haya esa conciencia de la que hablábamos, de que una persona entienda de que lo que ella hace, que le parece una cosa tan sencilla, es muy atractivo para el que vive encerrado en un apartamento, y llegue la autoridad allí de decirle, mire, los beneficios que usted va a tener a partir de abrirse al turismo van a ser una serie de cosas. Yo no quiero dar una clase de turismo porque aburro, pero ya bastante me aguantan mis gurises con las prédicas, pero por ejemplo, los beneficios que tiene el turismo rural y el ecoturismo, o el turismo de los acontecimientos programados, todavía nosotros no lo podemos entender en Artigas, y bueno, ojalá que vayamos para ese lado. Tenemos, se me vino a la mente, Justito, hay una estancia en Paso de la Cruz, al costado, se me equivoco, la palma, hay unas plantas que son únicas, que son únicas, y lo que se ve allí, las aves que se ven allí, no se ven en otro lugar. Hay gente que viene, es pura y exclusivamente, a ese lugar para conocer la plantación, para conocer, bueno, la vegetación, y para conocer las aves que allí vienen en esa época, es fantástico. Sí, te cuento que desde turismo había una empresa que vendía ecoturismo a canadienses, que venían con toda una parafernalia de instrumentos para hacer buceo, porque supuestamente en franquía hay una especie que es endémica de allí, que sirve para los acuarios del mundo, y nosotros esas cosas, ahí también hay todo un trabajo, yo pertenezco a una ONG ambientalista, ahí también hay un trabajo importante de lo que es la dinama y de también ajustar cosas en ese sentido para que estas cosas duren más tiempo y se hagan de mejor manera, pero nosotros, si empezamos a trabajar en contarle a la gente y decir, bueno, che, todo esto es nuestro, entonces creo que ahí vamos a empezar a dar el paso. Darnos cuenta, darnos cuenta el valor agregado que tenemos. Exactamente, el potencial depende del convencimiento. Espectacular, bueno, vamos compartiendo, venimos llegando ya casi a los últimos minutos del programa, pero realmente un programa rico en el sentido de que existe muchísimo potencial para nuestra gente, ¿no? Sí. ¿Te preocupa, Lance, en la parte política, meramente parte política, te preocupa los alrededores, vos que naciste y te criaste en el cerro, ejido, y te preocupa salir y ver la cantidad de ranchos que se van formando cuando caes para el lado del pintadito, la cantidad de asentamientos irregulares que se van formando allí también por falta de oportunidades? Ganadería, agricultura, minería, agua termal, monte nativo, somos un departamento riquísimo, sin embargo, por temas de gestión, somos el tercero más pobre del país y somos el segundo en materia de crecimiento de asentamientos. Entonces, sí, me preocupa porque hasta me calienta porque es un problema de gestión, es tomar las riendas del asunto, a veces llegar con el tema del turismo a esos lugares porque uno, yo vivo allí, la gente me conoce pero igual tengo que llegar ahora como candidato y ver todo ese crecimiento de los asentamientos y tratar de hacerles entender de que una industria como el turismo les puede salvar la existencia es difícil y duele mucho y uno también se pone a pensar si tenemos el estómago suficiente para llevar estas cosas adelante y sobre todo tomar conciencia de que uno no puede decirle cualquier cosa a la gente porque la gente está necesitando realmente dar un paso más para salir de la situación en la que está y no puede ser, realmente no puede ser. Entonces, al final de las cuentas uno pasa raya y dice en vez de irme para mi casa por temor a meter la pata a decir algo que después no puedo cumplir me aferro a lo que sé y a la posibilidad real que uno le está planteando a la gente y en definitiva me comprometo con el lugar donde nací y donde vivo y soy parte de la posibilidad de un cambio. ¿Eso te motiva? Eso es lo que me motiva, me preocupa y me motiva. Me preocupa porque es muy difícil para una persona joven sin estructura por detrás por más que yo estoy acompañado de Renato Zambucetti y lo acompaño yo a él porque quiero que él sea el intendente es muy difícil igual para una persona joven con poco dinero para hacer grandes campañas políticas circo político me preocupa que tal vez quede por el camino pero yo llevo 15 años de militancia permanente desde chico estoy en la actividad política por los temas familiares si bien hoy me distancié y yo soy nieto de René Signorelli hijo de Eduardo Signorelli y me apoyan mis tíos mis tías Sonia Habana y mi tío Richard y mi hermano que también está en esto pero me vaya como me vaya el compromiso de seguir atendiendo desde lo que uno puede hacer y llamando gente a trabajar en lo que uno hace y tratar de dar una mano y seguir pinchando allá para que en definitiva ellos entiendan de que tienen que abrirse a esta situación porque no se puede jugar con la gente no les puedo exigir de que me den la credencial a cambio de una bolsa de Portland y después me olvido de que les pedí el voto y los dejo viviendo en el asentamiento Estamos prácticamente cerrando el programa hoy nos tomamos el permiso de cerrar el programa junto contigo ¿no? Muchas gracias vamos a cerrar de una el programa con vos pero sin antes preguntarte esto y te gustaría que la nueva política la nueva generación política dentro de mi pensamiento quiero compartir esto contigo te gustaría que se olvidaran un poco de su partido y que se proyectaran para futuro por el bien de su departamento por el bien de su país para achicar la grieta porque la grieta política en nuestro país lo veo yo así te quiero compartir contigo esto se está ensanchando y los jóvenes tienen que tomar rienda y achicarla rápidamente porque si no se nos va a ir a las nubes si necesitamos hacer política de otra forma eso lo voy a tener desde el principio hasta el final y mi predica ha sido en estos días la unión más allá del color y tengo amigos que están militando en otros partidos y nosotros tenemos una carencia de liderazgos por suerte Renato no baja esos lineazos como creo que les pasa a mis otros amigos que están militando en otros partidos y nos deja crecer y nos deja hacer entonces en esa posibilidad de decir lo que uno siente charlo con los otros compañeros de los otros partidos y me preocupa tal vez que estos otros líderes digan de que la forma de militar es durante los meses previos de la campaña hasta haciendo caridad con la gente no puede ser esa la la acción la acción tiene que ser de un mensaje responsable comprometido con lo que uno puede y no con lo que uno este alucina y no puede ser una militancia política de un joven no puede estar basado en la caridad sino que tiene que estar basado en el compromiso y en la en la preparación de esa persona como un agente social este que puede puede obtener un cargo político y tiene que responder de acuerdo a esa exigencia Lance Signorelli bueno te voy a decir Antonio Lance Antonio Lance Signorelli ¿no? hoy descubrí que te llamabas hoy no ¿no? el día que me mandaste la presentación este agradecerte riquísima entrevista espectacular este programa con vos agradecerte realmente y bueno apostaremos también juntamente contigo en el turismo porque lo vemos así muchas gracias muchas gracias a ti vamos a cerrar nuestro programa agradecer a la chabomba por vestirnos siempre dejarnos 10 puntos y el reencuentro el lunes más hablemos con más invitados para seguir charlando y conociendo a nuestra gente es importantísimo conocer a nuestra gente porque con ellos y para ellos vamos y para algún lado vamos transformarnos día a día constantemente ese es nuestro lema que pasen bien buenas noches no no Gracias por ver el video.